Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Libra. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque, amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Libra. ¿Te quiere tanto esta persona? ¿Acabas de conocer a alguien? ¿Es del pasado? ¿Un ex? Sepamos si esta relación ha terminado, si puede haber un nuevo ciclo, si ha sido doloroso. No contar con vosotros. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá. ¿Cómo te ve? ¿Te va a volver a llamar? ¿Piensa en ti románticamente? ¿Estás en sus sueños? ¿En algún momento del día? Libra. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y hacéos miembros. Encontraréis el botón de unirme al lado del suscribirse, puede ser en el inicio, y tenéis muchísimo contenido mágico y más que voy a subir. Encenderé saumerios. Para los que seáis del nivel magia, en el nivel ascendente podréis hacerme una petición. En cuanto me lleguen ya estos materiales, os los voy a enseñar. Haré vídeos. Empecemos. Libra. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Libra. ¿Quién es esta persona que quiere unas de copas? Siempre piensa en ti. San Rafael. ¿Qué te diría que vengas a mi casa? ¿Qué quiere un 333 siempre contigo a todas partes? Esta persona está cuidando de ti, aunque esté lejos o no esté contigo físicamente. Guías. ¿Cómo te ve Libra? ¿Qué ocurrirá? El matrimonio. En la base de la baraja, alguien te va a buscar. Y tiene una estrategia, un plan. Como un emperador Aries, antes de un mover ficha, quiero saber si tú sientes algo por mí. ¿Podemos encender de nuevo? ¿Nuestro corazón? Perdón. Búsqueda. Si se está preocupando mucho de ti. El as de copas, cáncer, piscis y escorpio. No puedo esconder por tanto tiempo que sí te quiero en mi vida. Paje de pentáculos. Tauro, virgo y capricornio. En ambas cartas hay corazones. Esta persona te invitará a su casa. O tú harás lo mismo. Tenemos este 3-3-3. Me encantaría que esto no solamente fuera un sueño y nos cuidásemos, aunque estuviéramos separados. Número 5. El Papa Tauro. De aquí al cielo. Una promesa. Un compromiso. Algunos habéis estado juntos. Hasta viviendo. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Libra. Una manifestación. Un Papa. Una boda. Una relación a largo plazo. Guías. ¿Qué siente? San Rafael, un rey de copas. Mirad ese océano. Un caballero de copas. ¿Qué siente? Esta persona por vosotros. El sol. ¿Qué ocurrirá? Libra. San Rafael, amigos, os acaba de contestar. Imaginad, Libra. Me sentiría muy feliz si tú quisieras acompañarme o me quisieras. Tu rey de copas te va a preguntar si le quieres. Escorpio. Estoy mojándome por ti. Lucharé. Caballero de copas, acuario y piscis, también necesito decirte que te amo. Hasta este fin del mundo. Capricornio y acuario en la carta del mundo. Libra. A esta persona le pesa mucho no tenerte con lo que tenemos delante. ¿Qué más ha podido suceder? San Rafael, San Miguel. ¿Qué sientes, seis de pentáculos? Guías. ¿Cómo te ve esta persona? ¿Qué ocurre entre vosotros dos? ¿Qué le gustaría decirte ahora? Si hay futuro entre nosotros. Un as de bastos, Aries, Leo y Sagitario, te escribirá. O te llamará, te buscará, como habéis visto, caballero de pentáculos, Virgo y Leo. Ha sido insuficiente en algún momento, con el seis de pentáculos, porque aquí tenemos mucho oro, monedas, una persona que viene cargada. Sin embargo, aquí, alguno de vosotros ha estado rogando. Y esto no es lo que buscamos, sino que te levantes y sea para los dos de una misma manera. No pidiendo unas migajas, Libra. ¿Qué siente? San Rafael, San Miguel. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Qué secretos está guardando? Guías en las espadas. ¿Qué significas para él, para ella? ¿Qué ocurrirá en este futuro? Libra. San Rafael, San Miguel, Metatrón. ¿Le importas? Hay una estrella y un trabajo juntos. Hasta habéis orado por esta persona, para que se sintiese bien y ocurriese un milagro. O sea, acercase a ti. Con el tres de pentáculos. Capricornio, la estrella es Acuario. No estamos en cualquier parte, sino en una catedral, en una iglesia. Un lugar donde Dios está, pero también fuera. ¿Tú te has subido muy cerca del cielo para pedir que esta persona estuviese contigo? En las espadas, Acuario, Libra y Géminis, vais a tener más que una llamada de él o de ella. Tu caballero de pentáculos acercándose. Y también podría ser una bonita casa para vosotros. Y un trabajo que algunos habéis hecho juntos, hasta colaborando en una misma empresa. O entornos que sean muy similares, familiares, amigos. Esta persona también podría preguntar por ti. ¿Se está fijando en tus cualidades, tus capacidades laborales y sentimentales? Libra, hay un análisis de él o ella hacia ti. San Miguel, ¿qué ocurrirá? Metatrón, ¿qué siente esta persona por vosotros? ¿Qué querría decirte? Lo siento. Guías, ¿qué le sucede? Tenemos un ocho de pentáculos. Virgo, una persona bastante sofisticada con ese caballero de pentáculos. No le gusta vestir de cualquier manera. Algo coqueto o coqueta cuando se pretende ver con este sol iluminado. Y le gusta que le digan que está haciendo bien su trabajo. En cuanto al amor, sí que lo siente. Porque se ha podido bloquear o tú no tener ninguna respuesta. Con el ocho de espadas que es Géminis, no nos autosaboteemos. Porque podemos salir de aquí. Mira cómo se siente cuando no te tiene, Scorpio. Ni siquiera puedo pensar en otras relaciones u otras personas porque tú estás en mi mente. Libra, ¿qué más siente? Saquemos tres cartas más. El dos de bastos. La rueda de la fortuna. San Rafael, la justicia. Y un cuatro de copas. Amigos, esta persona no tiene ganas de estar con otras. Ni siquiera de tantas fiestas, aunque lo parezca, que se puede hacer una foto. Pero eso no significa que su corazón esté lleno. Con este cuatro de copas aquí hay mucha apatía. Dolor y llanto en estas cartas. Sin embargo, cruzamos la puerta de la justicia. ¿Qué eres tú, Libra? ¿Qué debía de poner esta persona o encender en ti? Un corazón y un corazón peso por algo que me ha batido y que ni siquiera he tenido el valor de contártelo. No a todos os ha dicho que está sufriendo mucho. Y más sentimentalmente, la rueda de la fortuna. Sagitario, número diez. Ya sabes que volveríamos a vernos. El dos de bastos. Porque yo he estado buscando una ilusión. Una estrella. Aquí la tenéis. Y en esta carta también. Miro los horizontes. Y por supuesto no me puedo quedar en este lugar. Ni bloqueado o bloqueada. En estas aguas. Tan pantanosas. Hay que salir de aquí. Libra. Y tú también. La rueda de la fortuna. Un giro en el destino. Tenemos un cuatro de bastos. Aries. Júpiter. Venus. Momento de volver a vernos. De sentir algo diferente. Puedes cerrarse ese ciclo con el cinco de copas. Empezar otro. Y que la vida también supone una fiesta. Aquí hay un matrimonio. Un cortejo. Una persona que vuelve a verte. A conquistarte. Como ese corazón. Tanto en la tierra como en el as de copas. El dos de copas. Venus. Cáncer. ¿Qué quiere? Saber si todavía sientes. Es por lo menos algo. Por él. Por ella. Los. Enamorados. Géminis. Número seis. ¿Te enciendo? ¿Como la primera vez? ¿Aceptarías mis regalos? ¿Mis invitaciones? ¿Sabiendo que quiero algo serio contigo? ¿Tú qué responderías, Libra? La justicia está de tu parte. Es tu propia carta. Es alguien que quiere algo justo. Que quizá huyese, amigos. Y también. Haya justicia divina. Ruedas kármicas. No podemos dejar lo que hemos empezado. O no hacer nada. Libra. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís cientificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Besos. Feliz semana. Y gracias. 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 Gracias.